Hola Hoy venimos con canciones Parte Ocho Menos Seis Puesto número cinco Bonny Song De Tom Gameplay Próximamente voy a cantar una canción Denle like a este video para que no tanto ¿Por qué se traba así yo la directora? ¿Por qué? La murión no sirve La murión de mi padre Para celebrar Habíamos oído hablar De una tisería Ah no, en el próximo, ha virado la guata Hasta que ella sale inmensa Lleno de emoción Fui tan feliz Sin darme cuenta Ya lo que estoy entiendo Encerrados Tirados en el piso Ya sacó un cuchillo Nos mató Ya la siguiente canción Fat rat Timeline skip Soy gringo Mira, con el señor bolito Me lo voy a lanzar Y que caiga aquí Mira Que caiga aquí Mira Que caiga aquí No estoy esperando No te voy a lanzar No, 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 no No, no, no Ay, ya tengo miedo Uy, no, no Ay, no, no, no No, no, no Yo si madre, si me pego fuerte Me pego desmayar no Siguiente canción señor de la directora hace corridas, corridas Siguiente canción Never I Ley No, no, este. ¿Esto? Sí, ex. No digas cómo se llama, ni es una sorpresa. Ay, perdón, se llama. No hay spoiler, se llama Cable. Se llama Cablemas. ¡Ay, otra vez! No, ya nos va. ¡Ah, no! Tengo que limpiar.. ¡Eleเล! ¡Ele aleluya que te pido el águil! ¡No! 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 Tengo una bolita con mi ¡Piu! ¡Piu! ¿Qué te pasa a ver? Fíjate canción señora ¿Cuál es su voz? No quiere ser, la voy a despedir Este es en el número 2 Y en el número 1 Es la que sigue Es esta No, nomás eso ya La señora directora es nada más y nada menos Que mi hermana también sirve que yo sea ¡No! ¡Señor palo! Mira, mira, mira ¡Oh, mi Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Me quedé chihuelo Me quedé chihuelo Fíjate canción Aquí está el chihuelo Yo estoy en Guadalajara, Jalisco Número 1 que se llama Me hay heart Como mi corazón Y si quieren saber cómo dibujo Eso no es mentira Yo dibujo esas cosas Este yo lo dibujé Crash Bandicoot No es cierto Ay, bueno, sí Sin girar Sin girar Sin girar Sin girar Mira, él también dibujó Es muy natural Es en la random ¿Qué, qué? ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Él lo dibujó? No es cierto Pues espero que les haya gustado este video Denle a like para que cante Hoy voy a cantar así de la nada Que es cuando ustedes no se los quieren Voy a cantar Y de todo esto es el dibujo de acto Entonces Perdón Este Ah, 10 Porque es del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Este Poxy Del 4 Es del 4 No, es del 1 Ah, sí, del 1 Este Poxy Que miran aquí Es del 4 Phantom Poxy Y Mangle ¿Ok? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bye ¡Ja, ja, ja!